Nosotros empezamos a trabajar en una movilidad inteligente que el transporte público es esencial. Analizamos las variables que había de combinación, eran muy limitadas, como lo dijiste. Entonces empezamos en esta crisis del transporte a buscar alternativas para beneficiar, obviamente, al usuario. Por lo cual detectamos que teníamos una falencia con lo que era combinación del sistema, un sistema que era complejo de empatizar, de coordinar, de poder realmente compatibilizar. Y generamos una mayor amplitud a través de la SUBE para tener esta posibilidad de combinar los boletos de colectivos. Acá tenemos que dar algunos datos técnicos. Siempre hablamos de la combinación con otra línea. No podemos repetir dentro de esos 60 minutos la misma línea, sino que hablamos de la combinación con otra línea. La combinación va a ser de dos líneas, no le da el tiempo para hacer tres. Y lo que hacíamos es evolucionamos con el sistema de la SUBE y uno va a pagar en la primera de las incorporaciones y luego le queda el sistema registrado para que cuando ingresa el segundo colectivo, apoya la SUBE y el sistema digital ya capta y lo libera del pago. Entonces esa es la combinación gratuita. Tendo en cuenta el uso, ¿cómo calculan ustedes? ¿Cuáles serían las líneas, digamos, o los recorridos más favorecidos por esta combinación? Y sobre todo las combinaciones que vienen del norte y del este, son los sectores que más utilizan el sistema. Todavía con el BEG no pudimos compatibilizar ciertas situaciones SUBE provincia BEG, que es algo que nosotros tenemos que trabajar porque tenemos claro que el boleto educativo gratuito permite dos usos en el día, por lo cual todavía tenemos que generar esa compatibilización. Creemos que es el nuevo desafío para poder lograrlo, pero tenemos en cuenta que el boleto educativo permite estos dos usos sin gasto. Así que estamos buscando, obviamente, generar una mayor dinámica para que ese boleto educativo también le rinda más al usuario. Es un dinero que deja de ingresar a las empresas. ¿Quién va a poner esa plata y a cuánto puede ascender por mes? La verdad que nosotros con las empresas, de nuevo, quiero remarcar el buen diálogo que tenemos porque, sinceramente, esto es un dinero que deja de ingresar, pero están mucho más preocupados por la macro, las empresas por el dinero que dejó de ingresar de los subsidios nacionales. ¿Qué significa que va a haber más aporte de la municipalidad o estamos encaminados a un nuevo aumento del boleto? No, nosotros, de nuevo, mantenemos el diálogo permanente, estamos muy preocupados por lo que acabo de decir, estas son resoluciones nacionales con respecto a FIB y al tipo de carga de aporte tributario que tienen que hacer los empresarios a sus empleadores. Va a ser una nueva batalla, una nueva discusión. Nosotros hoy no estamos discutiendo el aumento del boleto, sabemos que va a ser una discusión que va a venir, pero hoy no la estamos discutiendo.